Cuba Información El secretario de Estado con Donald Trump y antes director de la CIA Mike Pompeo acaba de publicar con gran respaldo mediático su libro de memorias Never Give a Night Nunca cedas un milímetro Su estilo y mensaje bravucón y matonesco hace inevitable la comparación con otro gángster italo-estadounidense, Al Capone El libro es un catálogo de justificaciones de los crímenes que Estados Unidos perpetra en todo el mundo, en nombre de la libertad Pompeo defiende con arrogancia el intervencionismo sistemático de la Casa Blanca en terceros países El chantaje para lograr los objetivos de su política exterior y la total falta de respeto por la legalidad internacional Y jalea la política de asfixia económica aplicada contra Venezuela y Cuba Para hablarnos sin el menor rubor, eso sí, del fracaso del socialismo El libro es un riquísimo yacimiento para estudiar la ignorancia, el chovinismo, la brutalidad y la soberbia de la clase dirigente norteamericana Así como su perversa inmoralidad Su sucesor en el cargo, el demócrata Antony Blinken, es más atildado Pero sus políticas no son menos brutales En el caso de Cuba, las protestas de julio de 2021, luz de esperanza en su objetivo de cambio de régimen Le llevaron a mantener la política de máxima presión y sanciones de su predecesor He construido mi organización sobre el miedo Se llega más lejos con una sonrisa y una pistola que solamente con una sonrisa Las frases son de Al Capone, 70 años después, las firmaría May Pompeo